hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno aquí podemos ver una imagen del casco del nuevo casco para esta temporada 2018 la fórmula 1 del francés del equipo hass romain grostian y bueno así es el diseño del nuevo casco del piloto del equipo norteamericano y ya lo mostró ya mostró los colores de este mismo dispositivo en redes sociales y bueno es un muy bonito casco está muy bien hecho muy bien diseñado y espero que sea espero que sea el más bonito de toda la de toda la parrilla y con esto me despido adiós camifuera chao